Tres chefs reconocidos en el mundo de la gastronomía y premiados con más de 17 estrellas Michelin entre ellos son los que asesoran todo el tema gastronómico, todos los platos que se encuentran o que usted puede encontrar en la línea de cruceros de costa. Entonces aquí las personas tienen un restaurante, buffet, donde van a encontrar una variedad gigantesca y variedad enorme de platos, comida de mar, carnes, cerdo, marisco, vegetariano, comida kosher, ensaladas, tablas de queso, en fin, hay una variedad increíble. Hay comidas rápidas, hamburguesas, en fin, pizzas, pero estamos en este momento parados en una de las opciones más importantes y uno de los consejos que damos es no perderse las cenas que están incluidas en la tarifa en el restaurante a la carta donde estamos. Es donde podemos disfrutar cómodamente, sobre todo en las noches, de una amplia variedad servida a la carta. Sobre todo porque cuando usted hace, o la persona, el viajero, cuando hace su check-in, le dan una tarjeta y en esa tarjeta aparecen los horarios en donde las personas pueden venir a disfrutar de esa cena manteles en el barco. El buffet, como decíamos ahora, tiene unos horarios establecidos y durante esos horarios de apertura del restaurante, los pasajeros o los clientes o las personas pueden ir en cualquier momento. No pasa lo mismo en este restaurante donde estamos ahora, My Way, que es a la carta, porque funciona con dos horarios para permitir que todos los pasajeros, en turnos diferentes, puedan disfrutar de este comedor. Entonces hay un primer turno, normalmente es tipo 7 de la noche, 7 y media, y el segundo, 9 y media, que es en el que estamos nosotros. Desde nuestra propia experiencia, creo que podemos decirles que los platos que hemos probado a lo largo de este recorrido, las entradas, el primer plato, el segundo plato, los postres, la variedad y las alternativas que hay todos los días, son verdaderamente deliciosos. Sí o no, Juan, es algo digno de probar. Total, si uno de los factores de preocupación es la gastronomía, despreocúpese. Hay variedad enorme para todos los gustos, con una excelente sazón, ya lo decías tú, hay tres excelentes chefs premiados mundialmente, así que hay tranquilidad completa y solamente preparados para el disfrute. Hay una persona y una gran logística detrás para lograr todo eso, y precisamente estoy con don Francesco Greco, que es la persona que se encarga de toda esa logística para que usted pueda gozar en el crucero Costa Pacífica de una excelente comida. ¿Cómo es ese mercado? Bueno, esta es una organización que es muy grande, que nosotros vamos a hacer de la base de todo, está el provisionamiento de la comida. La comida es una comida toda seleccionada, cada porto de donde el barco va a haber. Toda la calidad de la comida que nosotros tenemos aquí está internacional, pero la primera es la calidad de la calidad italiana, que es el producto que queremos hacer conocer a todo el mundo. La nuestra cocina es una cocina internacional, pero focalizada en el plato italiano. En el plato italiano nosotros, la romana, vamos a hacer el provisionamiento principal de frutas y verduras frescas, seleccionada, que nosotros vamos a, con el ayudo del jefe de cocina, todo lo jefe que tenemos en la restauración, va a preparar el plato que vosotros vayáis a gustar en el restaurante. ¿Quién ha diseñado esa carta de alimentos con esa creatividad y con esa mezcla de sabores? Sí, claro. Nosotros tenemos una equipe de gastronomía internacional en Génova, tienen del corporeste, que seleccionan los platos por hacer un menú completo, para hacer un menú que puede donar, degustar, todo lo pasallero, gustar con muy apreciamiento, que todo lo pasallero puede, el alemán, el francés, el inglés, internacional. De acuerdo a las culturas que se visitan, ustedes también hacen aportes desde la gastronomía de esas culturas, para que los encuentren acá. Claro, esto es un diseño, como diría, gourmet. Es un protocolo bien definido, con preparación seleccionada de alimento. Nosotros lo vamos a hacer como hacer un coche. Todo igual, todo igual, misma gramatura, misma cualidad, siempre preciso para hacer, que todo paseo, ellos lo van a regustar. Y es cierto, porque usted encuentra una mezcla de sabores internacionales, como lo dice él, de todos los países del mundo, pero también un énfasis en la comida italiana. Claro. ¿Qué pasa? Preguntas que se hacen los pasajeros, los turistas, los viajeros. ¿Qué pasa con la comida que sobra en el barco? Cuando hay comida que ya no se puede utilizar y que sobra. No, no. Ahora nosotros vamos a hacer un programa de no pasar nada por la basura. ¿Comprende? Aprovechar muy bien los alimentos. Hacemos una buena selección, que los pasajeros van a degustar todo. Viajando a la carta 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 Viajando a la carta